¿Cómo están amigos? Les presentamos visiones de Joel 43. Recuerden ver nuestro video, explicación de las visiones de Joel. Link más abajito. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41.10 En esta pintura, el árbol muestra que esta persona tiene mucha paciencia y perseverancia. Dios está ahí esperando ser su refugio. Los imanes simbolizan que él es muy leal a sus amistades y en su trabajo es fiel y cumple su palabra. La mesita representa la provisión y la abundancia de Dios que lo sostiene. Esta persona no se da cuenta del respaldo de Dios que tiene. La carpita roja significa que Dios lo cubre. Él no tiene miedo de ir donde sea necesario por llevar una verdad. En el cielo hay un ángel con cara de águila. Esta persona no se da cuenta que muchas veces ha profetizado, dice algo y se cumple. La manzana simboliza un fruto prohibido. Trata de evitar que la gente caiga en error. Les advierte. La marca en el suelo simboliza que él es honesto y verdadero. En él no hay mentira. Enseña con firmeza, motivando por amor. Les duele mucho cuando alguien toma el camino equivocado. Tiene un corazón de niño. Es humilde. La puerta simboliza esperanza. Hay siete cerraduras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Dios le ha dado siete llaves para sacar cosas a la luz. Tiene diferentes esferas de conocimiento de parte de Dios. Donde él está provoca abundancia. Es una persona de principios, fiel a su país, a sí mismo y a su familia. El caballo con el indígena están al lado porque es algo que esta persona respeta y ama mucho también. ¡Tarán! ¿Les gusta? ¡Nos vemos amigos! ¡Nos vemos amigos!